Hola Don Cachetón Creo que el canadiense ya está haciendo su fogata Jackson Cálmate Cachetón, cálmate Tranquilo Jackson, la vida es corta para estar quejándose, ¿de qué te quejas? Tenemos todo, tenemos comida, bendito sea Dios, tenemos cervecita, hielo, tú ya tragaste, cerró tus coquetas, tu sobre ¿Qué más quieres Cachetón? Has corrido, fuimos a nadar, fuiste a correr a tu paseo ¿Qué más quieres Cachetón? No te quejes, no te quejes Es malo quejarse, es malo quejarse Yo no me quejo ¿Acaso me ves quejándome? Claro, no, porque yo soy una persona agradecida Ay, mi Cachetón, mi Cachetón Comida ya no tengo Comida yo no tengo nada No 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 No, 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 ya, ya, ya no mames Ya comiste, ya tragaste Ya tragaste ese rato Te voy a madrear Te madreo ya Cierra la trompa No 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 ¡Gracias!